A todos los que compartís esas pequeñas cosas. A todos los que tendéis una mano amiga. Río, moda solidaria para gente con principios. Ni un paso atrás. Este es el lema de Esther Mesa, una joven de Viladecans a la que con tan solo 11 años le detectan que es diabética. Esther, lejos de caer en depresión o agachar la cabeza y sentir que tiene un problema de salud, opta por la vía de la lucha y el tesón para salir adelante y adaptarse a la nueva situación sin mirar atrás. Me llamo Esther y tengo 19 años y vivo aquí en Viladecans. Una vez me enteró que soy diabética, realmente no reaccioné de ninguna manera. Ni me afectó a mal ni a bien. Simplemente fue una noticia que mi madre sí y mi familia se lo tomaron un poco mal. Pero yo, claro, al tener 11 años tampoco sabía muy bien qué pasaba y qué podía provocarme esa enfermedad. Tampoco lo veía tan malo, ¿sabes? Eso que tenía mucho miedo a las agujas, pero luego ya me acostumbré y desde el principio siempre me lo he controlado yo todo. Siempre me he pinchado yo sola y todo. Desde chiquitita había sido ingresada en el hospital porque tenía unos problemas de riñón. Y en las revisiones me hicieron unos análisis y se dieron cuenta que estaba súper alta. Y me repitieron varias veces los análisis, pero yo nunca... O sea, casi todo se dieron cuenta por algún desmayo, mareos... Pero yo nunca he tenido ningún desmayo ni nada, ni síntomas se dieron cuenta por el análisis. Cuando vas creciendo, bueno, desde hace unos años aquí, pues sí que piensas... Jolín, ¿y por qué me ha tocado a mí? ¿Sabes? Es una enfermedad para toda la vida, de momento, y aunque no sea nada grave, entre comillas, pues a veces es un poco aparatoso. Si te vas de fiesta en mi edad, pues tengo que llevarme todas las cosas, siempre vigilarme, hacerme controles... O cuando estoy bailando, a veces me dan bajón de azúcar, tengo que parar... Yo antes hacía gimnasia rítmica y entonces, en el principio de la enfermedad, o sea, dejé de hacer todos mis extraescolares, digamos, para centrarme más en la enfermedad, porque tenía que acudir siempre al hospital a que me dieran clases para aprender a controlar mi enfermedad. Pero después lo he llevado con normalidad, digamos, sí. Al principio noté incluso más apoyo, o sea, se vuelcan más contigo al enterarse que, ¿sabes? Que, bueno, que ellos también sabían que tampoco era una enfermedad grave ni que me pudiera pasar nada, pero al principio me apoyaban mucho, te decían, no pasa nada, esté tranquila, no sé qué. Muy bien, siempre muy bien. En mi vida diaria, pues como siempre estoy haciendo ejercicio, tengo que tener cuidado de no hacer un sobreesfuerzo, porque si no, me podría dar un bajón de azúcar, siempre tengo que mirar antes de hacer un ejercicio, a ver cómo estoy de azúcar, pues si me tengo que tomar algo para prevenir un bajón o algo, pero siempre bien, o sea, nunca he tenido ningún susto ni nada. Yo, con 14, 15 años, me empezaron a dar crisis de ansiedad, sobre todo en el colegio. Cuando me agobiaba mucho y tal, me daban crisis de ansiedad. Y cambios de ánimo, pues cuando tengo el azúcar muy alta, que nadie se me ponga adelante, porque tengo un poco de mal humor. Nadie te supieras que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que no es a lo mejor por algún otro motivo, que te influye. Yo creo que sí, en mi caso sí, me influye. Mi diabetes es tipo 1, por lo cual me pincho insulina cada día, bastantes veces. Y, bueno, también, a ver, también, la tipo 1 también depende de una buena alimentación y de hacer ejercicio. Sí. Por eso también el baile en sí me ayuda a tener unos buenos controles, junto con una buena alimentación. ¿Qué le dirías a aquellos niños que están pasando por tu situación inicial, cuando les detectan la enfermedad? Bueno, pues que no se asusten, porque se puede convivir con ello y que siempre tienen que ser positivos hacia su enfermedad. Que si ellos la controlan, podrán hacer todo lo que quieran. Pero si piensan que es algo negativo y no se cuidan, puede ser bastante negativo para ellos y perjudicial para su salud, claro. Bueno, estoy estudiando segundo bachillerato, artístico, pero vengo en realidad del tecnológico. Lo que, cuando llegué a segundo, pues yo de pequeña pintaba también y me di cuenta que lo que realmente me gustaba era dibujar, el diseño y, bueno, entonces me pasé al artístico. Explícanos un día en tu vida, desde que te levantas hasta la hora de dormir. Vale, pues me levanto, desayuno, me ducho, voy al colegio, depende de las horas que tenga ese día. Vuelvo a casa, como rápido y casi siempre, rápido, rápido, me voy a dar clase. Y, bueno, estoy con los niños, les doy clase. Vengo a la escuela, si me toca dar clase, pues doy otra clase. Y luego ya me quedo aquí una hora o dos horas lo que me toque y recibo yo clase. Y luego ya acabamos súper tarde y para casa, al final. Me gustaría ser coreógrafa, aparte de haber estudiado otras cosas, porque, claro, el mundo del baile es un poco corto. Pero mi objetivo desde hace dos o cuatro años es llegar a ser una coreógrafa, un revolucionario. Tras la apariencia tímida de Esther, descubrimos todo un carácter luchador y de superación. Una chica del siglo XXI, con ilusiones, fuerza y espíritu positivo. Otro ejemplo más de ciudadana con carácter. Gracias.